Luego de 20 años, se vuelve a estrenar la apuesta Escenas de la Vida Conyugal, una divertida comedia que nos presenta el reconocido director de teatro Osvaldo Catone. Es siempre interesante el tema de la pareja, qué pasa con una relación que tiene 20 años y que ya no te estimula sexualmente. Te buscas un amante, ella se busca un amante, ¿qué hacemos? Entonces, en ese ir y venir de ver qué es lo que hace uno con su vida, con su sexualidad, con su deseo, teniendo hijas grandes que ya van a la universidad, se desarrollan una serie de momentos que son dramáticos, que son divertidos, que son sensuales, que son melancólicos. Es una pieza maravillosa, escrita por un gran director y autor sueco, que es Irma Berman, y además cuento con una pareja de gran carisma, de gran calidad, de gran calidad histriónica, buenos actores, buenas personas, divertidas, y además con mucho ángel para el público. Diego Berti y Yanera Neira vuelven juntos a las tablas en esta comedia, que nos muestra de una manera lúdica la vida en pareja. Yo creo que una de las cosas más tiernas de esta obra, y que a la vez también le dan humor, es como ellos tratan de luchar y luchar por sostener su relación, con viajes, con cosas nuevas, con preocupaciones domésticas, que distraigan el conflicto. El conflicto real. Creo que es inevitable no identificarse, creo que esa es la gracia de la obra, y donde radica además creo la comedia. O sea, creo que cualquier persona que venga se va a identificar con los personajes, porque todos hemos terminado con alguien, desde un novio hasta un esposo, hasta lo que fuera. Y siempre hemos tenido esa disyuntiva de cómo le voy a decir a este señor que ya no quiero estar con él. No, no eres tú, soy yo. Nadie me parece innoble de tu parte, innoble de tu parte, que trates de mezclarlas. Esta es la segunda vez que se pone en escena esta obra en el Perú. ¿Qué te pasa? Nunca nos comportamos así. ¿Qué pasó? El tiempo. El tiempo, eso pasó. La versión anterior se hizo en el 90, con Regina y conmigo. Ya no estamos en edad para hacerla. Tiene que ser gente de unos 40 años, de 35 a 40 años. Ha sido un éxito enorme, la hicimos nueve meses. Yo pienso que ahora también lo va a hacer, porque la pareja es muy carismática, es muy fuerte, y además es una apuesta nueva, y hay todas generaciones nuevas. Y en el escenario va a haber público también. Esto es una novedad. Va a haber público que va a ver la obra desde el escenario. Así que vamos a ver. Estamos esperando ansiosos el jueves. Bueno, de miércoles a domingo, escenas de la vida conyugal en el Teatro Marzano, con una pareja formidable, Janela Neira y Diego Berti. Una obra extraordinaria. Y dirigida por mí, que ustedes saben que no sé si soy bueno o malo, pero nunca trato de defraudarlos. Y soy lo más honesto posible en mi trabajo. Los espero en el Teatro Marzano.